El fallo de la Corte Constitucional del pasado 7 de junio del presente año En el cual en un fallo histórico las mujeres ya nos podemos pensionar con menos semanas de constitución Antes nos pensionábamos con 57 años y 1300 semanas Actualmente ya con este fallo nos podemos pensionar con la misma edad pero con misma edad de cotización Esto tendrá plazo de regularse hasta el 31 de diciembre del 25 y de no ser así se empezarán a regular la terminación de estas semanas Primero en el 2026 se van a descontar 50 semanas y para los siguientes años serán 25 hasta llegar al año Para más información sobre temas de seguridad social no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales